¿Qué es la oposición de la oposición? El viejo discurso de la Guerra Fría, aunque ya se cayó el muro de Berlín y los gobernantes de Rusia son muy procapitalistas, pero manejaban el fantasma del discurso de la Guerra Sucia para decir que Andrés Manuel López Obrador recibía recursos de Rusia. El oro de Moscú, el famoso oro de Moscú, era una verdadera tontería, una barbaridad. Nos reímos de eso. Pero resulta ahora que esos personajes, esos personajes conservadores que apuntalaban esas campañas de nuestra contra, sí están recibiendo ellos, sí, recursos provenientes del extranjero, de fundaciones, de organizaciones con intereses políticos y económicos extranjeros con sede en Estados Unidos. Están recibiendo recursos del extranjero. Ya se documentó que esta organización mexicanos contra la corrupción, que así se llama, no quiere decir que luchen contra la corrupción, han recibido por lo menos 25 millones de pesos provenientes del extranjero, precisamente en la coyuntura en la que impulsaron y trabajaron para unir a la coalición PRI-PAN-PRD. El personaje, Claudio X. González, que en su casa reunió a los dirigentes del PRI-PAN-PRD para que se unieran, él es el que ha recibido estos recursos provenientes del extranjero. ¡Qué cinismo! ¡Qué barbaridad! Debe ser investigado. Ahí debe abrir otra línea de investigación la Fiscalía General de la República, porque se pueden estar cometiendo diversos delitos electorales, y de otro tipo. ¡Gracias!